Los clubes de barrio son la cuna, la cuna de la amistad, la cuna del trabajo y del esfuerzo de tanta gente que vino de Arafue y que empezó a armar toda una historia como los clubes de barrio, son sagrados. Los clubes de barrio agarran a los pibes de la yeca y los ponen ahí a hacer deporte, somos todos iguales ahí adentro, nadie es distinto. Es lindo eso, ¿entendés? Los clubes de barrio podemos jugar al dominó, a los porotos, a los trucos, a las cosas. Hacen tanto esfuerzo porque juntanguitas para comprar la camiseta de los pibes. Juntanguitas hasta para comprar un día estaba yo ahí morfando y el mejor premio que tuve una vez, que más festejé, que más festejé, yo no entiendo nada de básquet. Los pibes chiquititos que jugaban al básquet, la alegría que tenía. Fuimos a todos los del club, dejamos la mesa en el bufé y nos fuimos a ver la final del básquet. Levantaban todo el premio así, premios los compraron los viejos, los compraron los viejos, hicieron una vaquita para que los pibes levanten un premio. El culto a la amistad. Yo tenía a mi primo que se me fue, Pablito Barizane. Que vos tenés que ver todo lo que estaba el otro día en el velorio. Todo amigo, ¿sabés de dónde? Del club de barrio. El club de barrio es la casa, es la familia, es el culto a la amistad, muchacho. Le quiere cobrar el gas, me enteré, la luz, el consejo y ahora prometieron que no le van a cobrar todo eso. Yo le digo a los gobernantes, por favor, no lo cobre. Hacérselo un poco fácil porque ellos ponen mucho esfuerzo. Los clubes de barrio son muy importantes. En los clubes de barrio, señor, es donde todos aprendemos que juntos nos vayan mejor que separados.